Si ya tu cuerpo entero me lo he comido a besos Piensa bien lo que dices antes de jurar que ya no te intereso Te acostumbré a lo bueno, te apuesto lo que tengo Que donde tú te encuentres van a perseguirte todos mis recuerdos Vas a extrañar mis besos, vas a rogarle a Dios que te conceda mi regreso Te juro que así te olvidó, va a dolerte hasta los huesos Pero estará de sobra todo tu arrepentimiento Vas a extrañar mis besos y de tanto desearme vas a tener pesadillas Te sentirás enferma, derrotada y decaída Pero hay una receta por si acaso no te alivias Me busca en la farmacia mis besos en pastillas Si llegan los mareos y tu presión aumenta Es que me necesitas por mi boca te beso más de la cuenta Te acostumbré a lo bueno, te apuesto lo que tengo Que donde tú te encuentres van a perseguirte todos mis recuerdos Vas a extrañar mis besos, vas a rogarle a Dios que te conceda mi regreso Te juro que así te olvidó, va a dolerte hasta los huesos Pero estará de sobra todo tu arrepentimiento Vas a extrañar mis besos y de tanto desearme vas a tener pesadillas Te sentirás enferma, derrotada y decaída Pero hay una receta por si acaso no te alivias Me busca en la farmacia mis besos en pastillas Si te hacen falta mis besos, si en las noches te dan pesadillas Ven a la farmacia, compra mis besos en pastillas Sé que no puedes dormir, sé que no puedes dormir Sé que no puedes dormir, porque no estoy junto a ti Ahora te toco perder, sin ni no puedes vivir, no, sin no No te hacen falta mis besos, si en las noches te dan pesadillas Ven a la farmacia, compra mis besos en pastillas Y toma, felicidad quinientos pa' ti Pa' que te juges Tú te creíste que eras la maravilla Ahora solo te toca mis besos en pastillas Tú te creíste que yo no podría vivir sin ti Ahora solo te toca mis besos en pastillas Si te hacen falta mis besos, si en las noches te dan pesadillas Ven a la farmacia, compra mis besos en pastillas ¡Salva! ¡Francí Manuel!